El Rey ha sido intervenido esta noche en el Hospital San José de Madrid para reducirle una luxación en su cadera derecha en la que se le implantó una prótesis el pasado día 14 en ese mismo centro. En un comunicado la Casa del Rey explica que don Juan Carlos se recupera satisfactoriamente en el hospital donde pasará la noche y que hoy viernes a mediodía se distribuirá un parte médico sobre su evolución. Fuentes de la Casa del Rey consultadas por EFE han precisado que el jefe del estado ha sufrido la luxación a consecuencia de un mal movimiento después de que concluyera la reunión que ha mantenido esta tarde en el Palacio de la Zarzuela con el ministro emiratí de Asuntos Exteriores. La luxación posiblemente causada por un sobresfuerzo durante una tarde en la que además de esta audiencia había concedido previamente otra al director del Instituto Cervantes Víctor García de la Concha ha motivado su ingreso en el hospital esta misma noche.